El Museo Automovilístico de Málaga organiza el primer desfile de alta costura sostenible. Será el próximo 24 de noviembre en las instalaciones del museo, en un desfile exclusivo, donde la moda y la ecología se dan la mano. Pero el concepto de este desfile es muy novedoso, con lo cual solo existen 200 personas relacionadas con el mundo de la moda, de la cultura y la empresa. Es el momento de potenciar la imagen de Málaga, entonces es muy exclusivo porque es una apuesta por el mundo empresarial y promocionar la imagen de Málaga fuera de nuestra ciudad. La primera edición de Eco Fashion Málaga presenta el trabajo de ocho diseñadores, siete de ellos malagueños, con propuestas realizadas para esta ocasión, con tejidos sostenibles. Estos tejidos que hemos conseguido, ¿cuál es la característica fundamental? Pues que todos los procesos de elaboración, de fabricación de estos tejidos, pasando desde la hilatura hasta la tejedura, los tintes, acabado y confección, pues todo ha sido controlado en todos los pasos. Y por eso podemos reafirmar que son sostenibles. Miguel Ángel Ruiz, Ángel Palazuelo, Javier Alcántara, Gemma Melé, Rafael Urquiza, Montesco, Francisco Valencia y el portugués Pedro Reis han aceptado el reto y preparan ya sus diseños ecológicos. Personalmente, por ejemplo, a mí me ha dado la cosa de que me ha sorprendido y la verdad que se están haciendo cosas muy bonitas con cosas que no se creía que se podía llegar a eso. Yo también quiero decir que la alta costura la ponemos nosotros, los diseñadores de alta costura, con nuestros talleres, con nuestro trabajo, con nuestra labor y nuestra seriedad como profesionales. Eco Fashion Málaga cuenta con una madrina de excepción, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que recibirá la distinción de Dalverde en el transcurso del desfile.